Son las 3 de la tarde y aunque esta vista parezca la de Pasto o Tunja, no es así. Se trata del municipio de Anoría, Antioquia, que por estos días experimenta un aumento en la nubosidad y una sensación de frío más intensa de lo habitual. Aunque parezca paradójico, mientras otras ciudades o municipios de Colombia experimentan más calor, en Anoría la sensación térmica es más baja. El sol desaparece desde el mediodía, situación que lleva una semana de continuo. No ha llovido en varios días y sin embargo el fenómeno bruma cubre las calles como si fuera un rocío. La humedad del municipio ha descendido en un 11% y se han registrado temperaturas inferiores a los 15 grados centígrados en horas de la mañana, mientras que las máximas del día no superan los 22 grados centígrados. El frío es insoportable, mejor dicho, mejor dicho, yo estoy que me voy otra vez para Medellín, ya que es mejor dicho mi tierra. Nunca pensamos que Anoría era tan frío o no sé qué está pasando. Sumado a la disminución de las horas de sol, hace que el frío sea más intenso. Se conoció que una joven salió del municipio por recomendación médica debido a estas bajas temperaturas. Es por eso que se recomienda no exponer los niños a la calle y si usted tiene problemas respiratorios y viene por primera vez a Anorí, es mejor tomar medidas de prevención. Use abrigo y manténgase alejado de la niebla. Al parecer el fenómeno va a continuar. Por ahora, Yabur y Noría contemplarán un Anorí gris y con menos sol. Esto es Anorí en 5 minutos, información rápida y contextualizada desde Anorí Colombia.